National Geographic Viajes te lleva a conocer los mejores lugares de México. Si hablamos de maravillas naturales únicas en el mundo, tenemos que transportarnos a la Riviera Maya, donde Xelha posee la desembocadura del sistema de ríos subterráneos más largos del mundo. Sus paisajes son incomparables y posee un azul totalmente desconocido para nuestros ojos. La Riviera Maya es la combinación perfecta entre relajación y aventura. Basta con vivir Explore, donde a 45 metros hacia arriba, la selva cobra vida. Y 10 metros hacia abajo, un mundo subterráneo de cuevas y grutas espera a ser explorado. La magnitud y belleza de sus escenarios naturales hacen de Xelha y Explore una aventura digna de National Geographic Viajes.